¡Hola guapa! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Lucila. ¿Y cuánto rato te ibas esperando aquí? Pues desde las 7, 7 y cuarto más o menos. Pues hemos venido más que nada a bailar un poquito y a ver a estos chicos que molan mucho. Aquí es un concierto de Kitty Deysian Lewis. ¿Qué te trae por aquí? Pues la música. ¿Y has escuchado algo de ellos? No, no la he escuchado. No vienes muchos años 50 hoy, ¿eh? Yo vengo a Drubar, como soy yo. ¿Por qué te gustan Kitty Deysian Lewis? Bueno, porque recuerdan a esa época gloriosa de los años 50, que bueno, yo no la he llegado a vivir, mi madre tampoco suelta prenda. Si tuvierais que renacer en una época, ¿cuál escogeríais? Tener unos 15 años en el año 55 en los Estados Unidos, es haber nacido en el año 40. Y haber visto todo el rock and roll y haber visto los coches y las casas que había en los años 50. Pues nosotros como bailarines nos habría gustado nacer en los años 20. Nos despedimos aquí desde el Fotocall de MySpace, que va a empezar el concierto y me muero de ganas y no quiero perdérmelo. Así que nada, nos vemos la próxima, ¿vale? Un beso. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!